Hugo Paredes, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Cartabio, ha alzado la voz contra los abusos y riesgos a los que se enfrentan los conductores de trailer en su lugar de trabajo. Paredes señaló que los conductores están siendo obligados a manejar con cuatro carretas durante su jornada laboral. Una práctica que no solo es extenuante, sino extremadamente peligrosa. Esta situación pone en riesgo la vida de los conductores y es un claro incumplimiento de las normas de seguridad laboral. Como sindicato mayoritario venimos trabajando siempre, les he dicho, con documentos. Casi no somos de levantar mucho polvo, sino las situaciones, lo que se viene trabajando son con documentos. Entonces, es cierto, hay muchos problemas acá en la empresa en contra de los trabajadores. Uno de los problemas, por ejemplo, son los señores de choferes de trailer, que han estado haciendo jalar cuatro carretas. Cosa de que ahora ya lo han bajado a dos carretas. ¿Por qué? Por el motivo de que han intervenido los policías de tránsito, ¿no? Poniéndole papeleta a los pobres trabajadores, ¿no? Yendo contra contra el mismo, porque acá a quien le bajan los puntos son a los mismos choferes como profesionales, ¿no? También los papeletas, de repente, son apoyadas por la empresa, pero va a llegar un momento en que les van a quitar, pues, su brevete de donde conducen ellos, ¿no? Como profesionales. Claro que sí. Aparte de eso, pues, ellos con cuatro carretas tienen que conducir a hacer maravillas por los campos, ¿no? Hay puentes que son muy estrechos, que tienen que ellos verse la forma como no accidentarse ni voltearse. Prácticamente están atentando contra su vida del trabajador. Y esto tiene que acabar. Miren, en tiempo de cooperativa, en tiempo, pues, siempre arrastraban una carreta, dos carretas, ¿no? Entonces, ellos, los de ahora, pues, los señores que administran, pues, la empresa, ¿no? Arrastran, hacen arrastrar, pues, cuatro carretas, ¿no? Cosa que están atentando contra su vida, los trabajadores. Está prohibido y eso lo estipula el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Claro que está prohibido. Inclusive, por carreta, pues, son como cerca de 50 toneladas, ¿no? Lo que están cargando. Y eso es lo que origina, pues, a veces, que se malogren, pues, las llantas, los aros y otras cosas más de los traides, ¿no? Tiene mucho tiempo, años, que se viene trabajando así, ¿no? ¿Y qué se va a hacer frente a esta situación? Porque se tiene que tomar una decisión, creo yo, de manera inmediata. Mire, este, nosotros siempre hemos sido, pues, este, un poco pacientes con la empresa, tratando de hacer de que la empresa, pues, se organice, ¿no? Se organice como es una empresa grande, pues, y que no atente contra su vida del trabajador, ¿no? Porque eso es atentar contra la vida del trabajador. Pero, y hemos estado dos años yendo a mesa de trabajo, pues, cosa de que nunca ha habido soluciones. Esto de los de agentes de trail, de cosecha, ¿no? Venimos ya metiendo ya papeles, documentos, solicitudes, muchas cosas que, cosas que han obviado, pues, y la han dejado ahí nada más archivados y no han solucionado, ¿no? Cosa que ahora nosotros estamos viendo, pues, la solución por intermedio de Zunafil, por intermedio del Ministerio de Trabajo. La reciente intervención de Zunafil en la empresa sacó a la luz una alarmante falta de conocimiento y preparación por parte de los funcionarios encargados de velar por la seguridad de los trabajadores. Además, Paredes denunció que algunos jefes están abusando de su autoridad para tomar decisiones que afectan negativamente a los obreros, creando un ambiente laboral hostil y precario. Claro, el día de ayer hemos tenido una reunión con Zunafil. Anteriormente, hemos estado tratando de ver, solucionar en una mesa de trabajo con la empresa. Hemos dado la oportunidad a la empresa, ha venido la Zunafil, la Intendencia Nacional de Lima, y hemos visto, inclusive, un, imagínense que un personaje de la Zunafil dijo, entonces lo prohíbe que la empresa pueda jalar, dar a sus choferes que jalen cuatro carretas. Entonces, me puso en duda, ¿no? Cosa que nosotros, pues, nos hemos visitado, pues, al Ministerio de Transporte, ¿no? Y nos dice todo lo contrario, ¿no? Porque no todo lo de la, y hay que decirlo así, hay personas, eh, a veces trabajadores de la Zunafil, que a veces, pues, te mienten, ¿no? Y yo he tenido, pues, mucha discrepancia con la Zunafil que han venido, pues, de Lima, acá, en los centros de trabajo, ¿no? Cuando hemos conversado, parece como si la Zunafil estuviera de parte de la empresa y no del trabajador. Y no solamente, pues, hoy en día, sino que esto ya viene desde muchos años atrás, ¿no, Hugo? Es cierto, esto viene ya, este, de muchos años atrás, y nosotros, este, ahora, ya estamos ya, este, poniendo nuestros reclamos en diferentes, este, organizaciones, ¿no? En diferentes, este, sitios, como es la Zunafil, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte. Ahora, ¿qué sucede con la gente que trabaja en cosecha? Hemos tenido fuera de cámaras al malestar de alguno de ellos, sobre todo, donde mencionan que no trabajarían las horas que anteriormente lo hacían, e inclusive se les hace ingresar minutos antes, media hora, 40 minutos, salen después de la hora, y también sucede en cuanto a que los días domingos ellos les hacen firmar para que vayan a laborar, sin embargo, no, o llegando al momento de laborar, no les permiten el ingreso justamente a su centro de labores. ¿Esto es cierto, no es cierto? ¿Qué nos puede decir frente a ello? Es cierto. Mire, ve, a veces hay acuerdos, hay acuerdos con los mismos trabajadores, pues, donde los ingenieros, pues, les hacen firmar, les hacen firmar para que vengan a trabajar los domingos y los feriados, ¿no? Entonces, no respetan los ingenieros eso. Cuando van, el trabajador va a trabajar el domingo o el feriado. ¿Qué ha firmado? ¿Qué se ha comprometido? ¿Qué deja de estar con su familia? ¿Qué deja cosas importantes que hacen en su hogar? Lo hacen regresar a su casa. ¿Por qué motivo? Porque en la semana, de repente, han tenido una discrepancia con el jefe, han tenido cualquier cosa, el jefe lo ve mal y dice, ¿sabes qué? Tú no vas a trabajar, así que te vas a tu casa, le vas a regresar. Espera que la empresa tome medidas inmediatas para rectificar estos abusos, siguiendo las recomendaciones de Zunafil y garantizando condiciones de trabajo seguras y justas para los conductores de trailer. Es imperativo que se realicen inspecciones regulares y se implementen políticas que prioricen la seguridad y el bienestar de los trabajadores, evitando así futuros incidentes y mejorando el ambiente laboral en general.